La embajada cayó Aquí el Capitán Price del SAS, estamos en camino Entendido Capitán, mis marines lo están esperando Misión dura, 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 difícil Vamos, 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 vamos a caer ese monstruo Capitán ¿Cuál es el plan? Reunirnos con los marines en el complejo sur ¿Dónde está el complejo? No está lejos, por el callejón de enfrente Vamos hacia allá Muy bien, Eric, ábrela Toma, gracias, sargento, me salvaste la vida Quizá esta tarjeta lo salga a todos Prepárense, habrá resistencia Están aquí ¡Vamos a hablar de carro! ¡Vamos a hablar de carro! ¡Vamos a hablar de carro! ¡Recargando! ¡Con el callejón de enfrente! ¡Vamos! ¡Colejo sur! ¡Colejo sur! ¡Vamos a ver! ¡Eco 3-1! ¡Tienen permiso para avanzar! ¡Recibido! ¡Vamos en camino! ¡Estén atentos! ¡Váyanse! ¡No es seguro aquí afuera! ¡Nada, querón! ¡Nada, querón! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Avancen! ¡Nos descubrieron! ¡Reubíquense! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está el complejo! ¡Quieto, hombre! ¡Garrick! ¡Usa la tarjeta para entrar! ¡Voy, señor! ¡Aquí Bravo 6 del SAS! ¡Pensé que no lo lograrían! ¡Necesitamos una sala segura para retener a un prisionero! ¡Tenemos una sala segura en la residencia! ¡Síganme! ¡Esto servirá! ¡Enciérralo! ¡Vigílalo! ¡Volveremos por ahí! ¡Yo me iré! ¡Pero volveremos a verlos! ¡Todos secretos de venganza. ¡Vosté! ¡Buen provecho! ¡Watcher aquí 06! ¡Necesito apoyo aéreo! ¡Urgente! ¡Negativo 06! ¡No puedo arriesgar otro pájaro! ¡Oh! ¡K! ¡Dame algo! ¡Vamos a combatir! ¡Contra toda la maldita ciudad! ¡El único drone cercano! ¡Necesita reavancecerse! ¡No durará en el aire! ¡Solo haz que llegue! ¡06! ¡Fuera! ¡Alex! ¡Jadir! ¡Vayan al norte! ¡Cubran la azotea! ¡Kile para conmigo! Entendido, Capitán. Recibido. Dale, Capitán. Capitán, los Marines tienen la embajada asegurada si vuelven. No hay nadie ahí afuera. Volverán. Vendrán por el otro lado. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo haría. Tienes razón. Reubíquense en la azotea. ¡Ahora! Resistan. Quiero una línea visual de ese campo. Capitán, el mortero es. ¿Dónde está el mortero? ¿Dónde? Usa la mira. Quiero que vigiles esa cafetería. A las 12, en la cafetería. Hombres en edad militar. No van armados. Quédate con ellos. Dos más. ¿Fara? Son mensajeros. Miran hacia acá. Mala señal. Síganos. Estoy en eso. Algo los asustó. A la derecha. Dos más. Se están yendo. Esto no se ve bien. Se ve bien, no. Que le voleó granada, ¿eh? Le voleó granadas. Ey, veo más desconocidos al otro lado del campo. Se van corriendo las ratas. Se van corriendo las ratas. Combatientes. Vienen por nosotros. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vienen hacia aquí. Y se perdió. ¿Qué perdió? Mierda, desperdí. Y se perdió. ¿Se perdió? Todo en calma. Ah, es tuyo. Esperen, hay movimiento. Centro del campo, a las 11. ¿Dónde? Negativo, era el viento. Resistan. Quieto. Nos están vigilando, capitán. Una palabra más y te enviaré ahí afuera. Sí, señor. Están disparándole a las luces. Permiso para atacar. ¿Atacar qué? No vemos nada. Uy, escucha. Atentos al pasto. Lanza una bengala. Nos aniquilaremos y los vemos. Necesitamos iluminación. Ilumina, nos cae. Ahí está el mortero, mortero. Voy, voy. No, mentira, voy yo. Yo era el mortero. ¡Encendiendo bengala! Movimiento, al fondo del campo. ¡Ay, vean las bellas que vienen! ¡Disparen! ¡Aca! ¡Al campo! ¡Uy! ¡Viene, tenente! ¡Viene del campo! ¡Me están tomando el campo! Granada, granada, granada. ¡Mantente, canchado! ¿Dónde carajos están? ¡No veo una mierda! ¡Todo el campo está lleno de Alcatala! ¡Necesitamos una bengala! ¡A la luz! ¡Fue el campo! ¡Alcatala, dentro del campo! ¡Fue el campo! ¡Fue el campo! ¡Fue el campo! ¡Fue el campo! ¡No alcanzan acá! ¡No alcanzan acá! ¡Viene del campo! ¡Fue el campo! ¡Fue el campo! ¡Estás bien! ¡No veo de dónde lo disparan! ¡Que alguien dispare una bengala! Voy, voy, voy Se fue, se fue, perro, se fue ¿Por qué? ¿Eh? Se están moviendo, a 20 metros Estoy cargando Uy, voy, voy Voy, voy Voy por munición, voy por munición No ha terminado, vendrán más ¿Cómo están de munición? Tengo poca Casi la mitad Casi nada Cuidado al disparar Que los disparos cuenten Tengo un puro de munición Dos camiones por el sur Al extremo del campo Recibido Seguro están huyendo a toda prisa Están cambiando de posición Acá para el otro lado Ya fueron, ya fueron, ya fueron Rata Voy por ellos, voy por ellos Al suelo ¡Ah, bueno! ¡Pero! ¡Aquí viene! ¡Uy! ¡Hombre herido! ¡Tenemos que ayudar! ¡Déjenlo! ¡Sal de la azotea! Vamos ¡Pero! 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 ¡Van acá, irán ahí! ¡Pero entiende la entrada! ¡Pero entiende! ¡Pero entiende! ¡Pero entiende! ¡Pero entiende! ¡Aplausos! Ya, 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 ya. Nos tragaron ahí, hermano. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya A todas las unidades, no hay movimiento, cambio. Bien, vayan al edificio norte para reabastecerse. Aseguraremos la zona. Entendido, pero abastecete y equipate adentro, sargento. Voy, 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 señor. ¡Abran! ¡Abran! ¡Mierda! ¡Gracias a Dios! ¡Agállense! Y no abandonen este edificio. Sargento, recarga. Ven a verme. Entendido. Bravo 6. Aquí Jaguar 4-1 listo para apoyo aéreo. Armas listas. Recibido 4-1. Espera los objetivos. ¿Vamos a contar con apoyo aéreo? Un dron, poco combustible. Entendido, comandante. Tenemos un dron listo. Marca los objetivos. Capitán, deberíamos llevarnos al lobo y salir de aquí. Negativo. Defenderemos la posición y viviremos otro día. ¿Lo soltamos? Tal vez lo hagamos. Bravo, vinculamos el camino. ¡En camino! ¡Vamos! ¡Ahora! Por el norte. Andando. Entendido. Por aquí. Bien hecho, para. ¡Vamos! ¡Entendiendo, vengana! ¡Vamos! 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 ¡Buen golpe! ¡Vamos! ¡Gracias! En el blanco, misil lanzado. ¡Mierda! ¡Dispara otra vez! ¡Al este! Efecto negativo. ¿Dónde están las ratas? ¿Dónde están? ¡Viene, viene! ¡Fuego! Vehículo desconocido al otro lado. Jaguar recargándose para volver a atacar. ¡Espera! ¿Un civil? O un coche bomba. ¡Viene hacia nosotros! 2-6, Jaguar está de vuelta en la zona. ¡Listo para objetivos! ¡Vamos aquí! Negativo, 2-6. Estás apuntando a aliados. ¿Estás listo? ¿Viste algún arma, Kyle? ¿Cuándo va a amanecer? ¿Cuándo va a amanecer? 0-6. Aquí Jaguar 4-1. Se acercan vehículos enemigos e infantería desde el este. ¿Me copias? ¡Métale, métale, métale! ¡Recibido! ¡Oye, cúbreme! ¡Misil lanzado! ¡Oye, oye! ¡Impacto negativo! ¡La serviza es un voy! ¡Ahí! ¡Wuen disparo! ¡Blanco marcado! ¡Ayú! ¡Entendido! ¡Marcado! ¡Gracado! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo, Kyle! ¡Aguien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un pacto negativo! ¡En el blanco! ¡Tenemos uno junto a ese árbol! ¡Tengo un objetivo! ¡Fuego! ¡06! ¡Aquí Jaguar 4-1! ¡Nos quedamos secos! ¡Abandonamos la zona! ¡No! ¡No te vayas! ¡4-1! ¡Gracias por la ayuda! ¿Qué significa? ¡Que no tienen combustible! ¡Estamos solos! ¡Lánzale con Hellfire! ¡Fuera el continuador! ¡Fuera el continuador! ¡Fuera el continuador! ¡Fuera el próximo caos! ¡Fuera el continuador! ¡Masra del futuro! ¡Tenemos otro dados! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Tengo un objetivo! ¡Ahora vengan! Otro, otro, otro Ahí están, ahí están En el edificio de dos pisos, noreste Tenemos que eliminarlos Yo iré No irás solo Yo también Vamos, vamos, vamos ¡Abrín! ¡Apóyenlos! ¡Dejañor! ¡Esa es la casa de la izquierda! ¡A 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 la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Limpio, limpio, limpio, limpio! El equipo del mortero está... ¡A la puerta, Sargento! Sargento Garrick, ¡la puerta! ¡Para la puerta, güedón! ¿Dónde? ¡Encerrada! ¡Ayúdame a subir la pared! ¡Haré que entremos! ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde estás? ¡Listo! Segura. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba sin miedo! ¡En serio, dale al sitio! ¡Por aquí! 06, estamos en el edificio objetivo. ¡Vamos a entrar! ¡Para! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Congélate! ¡Ay! ¡Lo pucho! ¡Ay! 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 ¡Fuena esta! ¡Qué rato! ¡Para, fuerte! ¡Ute al segundo piso! ¡Traj! ¡Fuwhile, enchufla! ¡ метos, это! ¡Para arriba, neben上面! arriba hay mucha rata inmunda ahogar a eso listo yo tambien se jugar esta cagando hay uno que esta cagando hay uno que esta cagando hay que caña la cagadita quieto cagrón a todas las unidades aquí bravo 2-6 morteros abatidos edificio destrejado reúnanse en el complejo hermana vienen mas soldados en el campo oye no resíganse en la residencia entraron capitán salvo a la residencia nos disparan desde la residencia van por el lobo mirale ahora asegura al lobo no 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 hay otro camino no 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 la puerta está tramada no despejado no 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 entraron por el muro mierda lo tienen capitán lo encontraremos jadir que tu equipo vaya a la intersección lleven todo lo que tengan si hermana bueno se escapó el se escapó por la más 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 Gracias por ver el video.